el máximo ganador de etapas en la historia del tour con su familia el día después de haber logrado la hazaña marc cavendish y aquí se lo puede ver por caracol sports ahí viene a saludar el resto de la familia su esposa sus cinco hijos su esposa peta y